Sí, esto me jode muchísimo, la verdad. Pues hay que ser un poco, hay que ser un poco despreciosa, porque lo pido por el aspecto que tengo y creo que es lo más correcto. Por ejemplo, hay veces por hacer algo que tú eres la víctima, pues hay que pedir perdón alrededor del fútbol, a los amantes, a todo el mundo. Pues lo hago o no lo hago por este chico que sabe que me ha hecho mal, pues lo hago para la imagen del fútbol, para proteger el fútbol y para todo. Gracias.